Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy les propongo hacer una manualidad super express. ¿Tienen una torta tan rica como esta que me obsequiaron? Muchas gracias a Sophie Breakfast Desayunos. Miren lo que es esta torta rojé. Se merecía un pie de torta original y se me ocurrió hacerlo rapidísimo para poder llevarla a la mesa y disfrutarla en familia con materiales como hoy me gustan, collage, reciclado, madera. ¿Qué les parece? Si ya lo hacemos. Para comenzar con el proyecto les cuento que utilizo un envase descartable de ensalada y un MDF circular de 25 centímetros de diámetro aproximadamente. Para realizar el decoupage voy a utilizar láminas Amalfi de diseño vintage y retazos de papeles craft o de libros antiguos. También pueden ser papeles teñidos con té. Vamos a pintar con base acrílica, le van a aplicar dos manos y vamos a comenzar con el collage. Voy a cortar las láminas Amalfi, voy a tomar el diseño que quiero y voy a empezar a armar la composición. Podemos trozar los papeles. Vamos a empezar a armar la composición. Vamos a ir eligiendo cómo lo queremos hacer, el diseño principal y de esta forma lo que vamos a hacer es armar todo el diseño, sacarle una foto con el celular y después retirar todo y pegar o bien realizar un partido del diseño de cuál va a ser la lámina más importante que en este caso es la que yo elegí y después vamos a empezar a pegar las láminas de forma espontánea. Como es una superficie pequeña, la podemos hacer así. Vamos a pegarla con Modposh y el capa fácil que es un accesorio que me permite pegar sin ninguna arruga. Voy a colocar el Modposh de forma abundante, voy a apoyar el papel sobre la superficie y simplemente lo que voy a hacer es empezar a pegar. Recuerden que el Modposh lo pueden pasar por la superficie y también después lo pueden pasar por encima de las láminas porque pega, sella y no trae ningún problema a las láminas. El capa fácil, por supuesto, no lo vamos a utilizar si pasamos Modposh por encima, sino que aquí simplemente en las láminas grandes lo que nos conviene es colocarlo por debajo y apoyar la lámina y con el capa fácil ir bajando la lámina para evitar cualquier tipo de arruga. Luego, en los cortes más pequeños lo que podemos hacer es ir pasando el Modposh y simplemente lo que vamos a hacer es apoyar la lámina, podemos ayudarnos con la mano, con el capa fácil y vamos de a poco realizando esta hermosa técnica de decoupage collage que realmente es muy creativa, es con un estilo vintage, romántico y queda muy bien, a mí me encanta esta técnica que hago desde que tengo 6 años, la amo, amo hacer collage y amo decorar con esta técnica. ¡Gracias! 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 Como ven, no estoy respetando los límites del círculo, sino que estoy pegando las láminas para después colocar bastante Modposh en las terminaciones y realizar la perfección del círculo con una lija, ¿sí? Pero para eso tenemos que poner bastante Modposh para terminarlo. Vamos a controlar que no quede ningún espacio sin decorar, podemos superponer las veces que querramos. Y ahora lo que vamos a hacer es una carta pesta. ¿Recuerdan esta técnica que da estructura? Que si realizamos varias capas de papel, lo que obtenemos es una estructura increíble. Bueno, vamos a hacer esta técnica en este caso con retazos de papel kraft, que justamente me había venido cuando me vino en la ensalada, así que aproveché el envase y el papel kraft para reciclar todo. Voy a dar dos manos para darle más estructura, ya que era un plástico un tanto suave, y a la vez este color va a quedar muy bien con la decoración vintage del collage. Así que voy a realizar la técnica por toda la superficie, también lo podemos hacer por dentro para que quede mucho más prolija. El decoupage ya está seco, así que con una lija simplemente lo que vamos a hacer es lijar las terminaciones. Recuerden, después retirar todo el polvillo y aplicar dos manos de barniz. En este caso pueden utilizar un barniz satinado para proteger todo el papel, que no van a tener ningún problema a la hora de utilizarlo después, y queda buenísimo. También le vamos a aplicar barniz a todo lo que es el pie de este posatortas, y recuerden también colocar por dentro para que quede genial. Una vez seco el barniz, lo que podemos hacer es un envejecimiento con algún color terrio, un color chocolate o café, y podemos hacer técnica de pincel seco y esfumar. El barniz previo nos va a poder permitir esfumar mejor. No les conviene hacer esta técnica directamente sobre el papel, ya que al ser poroso se puede manchar si nosotros queremos esfumar. Así que está buenísimo hacerla después del barniz. Si queremos o le ponen demasiada pintura, le dan otra mano de barniz después para proteger esta pátina, por supuesto. Y si le pusieron un barniz que es satinado, va a alterar también la diferencia de brillos, por si llegan a utilizar una pintura tiza. También vamos a resaltar un poco la cartapesta, y volver a colocar barniz por lo que les decía. Una protección más. Recuerden que pueden dar hasta tres manos de barniz. Ahora con un gel de silicona lo que vamos a hacer es pegar la parte inferior, el plato sí descartable, a la base. Vamos a ver que quede bien en el centro y vamos a dejar orear. Y a disfrutar de esta torta increíble con un posa tortas súper reciclado. ¿Vieron? Materiales que vamos guardando. Si están en manualidades, me imagino que tienen ahí un lugar donde van guardando cualquier tipo de recipiente, frascos, latas, todo lo que es ensalada. Yo que soy vegetariana, siempre estoy juntando todo lo que es los materiales que me vienen en las ensaladas. Que están buenísimos. Como este. Muy lindo. Bueno, y me gustó darle así como una estructura con la cartapesta. También si es muy débil, en este caso era fuerte el plástico. Si es muy débil, pueden rellenar por debajo con cemento blanco, con yeso. Si quieren darle más estructura. Y bueno, me encantó aprovechar materiales con un MDF. También pueden utilizar un plato que tienen ya antiguo. Utilizan la técnica que pueden ver en otros videos. Les dejo aquí en la tarjeta para que puedan visitarlo. Que pueden pintar porcelana vieja o losa vieja cuando ya está muy deteriorada y hacer un pie de torta. Y el collage a mí me encanta. Sí, pueden hacer también otro tipo de coupage. Pero me pareció muy lindo para disfrutar esta torta que está increíble. Les dejo en la cajita de descripción el Instagram de Sophie Brexfast para que puedan deleitar las tortas increíbles y los desayunos que hace. Así que le mando un beso muy grande a mi seguidora que me regaló esta torta. Me la trajo a mi taller a Vía Marina. Así que yo feliz. Súper feliz y la vamos a disfrutar ahora en familia. Bueno, y se merecía un portatortas especial. Así que bueno, me encantó pasar este tiempo aquí en Vía Marina al canal de las manualidades. Pongan ahí me gusta el video, compartanlo, suscríbanse al canal, no se vayan sin suscribirse, ponen ahí suscribir y ayudan un montón. Y bueno, es un gusto estar con ustedes compartiendo lo que más nos gustan que son las manualidades. Un beso enorme. Chau.